La Fiscalía ha pedido 36 meses de prisión preventiva contra una persona que ya está en la cárcel, Pedro Castillo, una persona que está prófuga, Juan Silva, y una persona que es tu cliente. ¿Por qué crees que a estas alturas del partido el Ministerio Público quiere meter preso a General Alvarado? Bueno, Beto, yo te voy a rogar una excusa, porque yo no quisiera que lo que vaya a decir ahora se quiera aprovechar después como obstaculización, obstrucción, o que uno está hablando del proceso. Entonces, yo voy a responder a tu pregunta desde el análisis que tú mismo has planteado. Es en realidad bastante extraño que pidan prisión preventiva para alguien que está preso. Y en el caso de Juan Silva, más bien sería, creo buenísimo, que vieran la extradición, o se supone que esté en Venezuela, la búsqueda de captura, pero ahora discutir una orden de prisión preventiva para alguien que se ha fugado hace no sé cuánto tiempo, y del que se supone que incluso se conoce su paradero, es un poco productivo, digamos, para los fines que se persigue. Bueno, lo que parece es que lo único que quieren es dar la prisión preventiva a Alvarado, y entonces lo han envuelto en este paquete para que parezca que es una investigación contra los demás, pero los demás, uno ya lo agarraron y el otro está prófugo y nadie sabe dónde está. Y fíjate, esta es una investigación en que se inició con una denuncia ante el Congreso de la República, a la cual General Alvarado se allanó. Se presentó un oficio y dijo, señores congresistas, no pierdan más su tiempo, den al Ministerio Público el pase para que pueda hacer la averiguación de la verdad como corresponde, siendo un aforado, porque un exministro podría haber planteado su defensa en la subcomisión de acusaciones, su defensa en la comisión permanente, su defensa ante el pleno, pedía reprogramación y podría haberse perfectamente protegido detrás del fuero que tiene por ser alto funcionario. Pero no, a la primera citación presentó su carta y dijo, me allano, avancen, acusen lo más pronto posible para que el Ministerio Público haga su trabajo. Entonces, hay un sometimiento al proceso que ha sido público, ha pedido él mismo que se acelere la actitud del Congreso frente a esta denuncia constitucional, acusenme, dijo, acusenme. Yo me allano y responderé en el Ministerio Público lo que corresponda. Entonces, para alguien que está sometido al proceso, que ha demostrado voluntad de responder, disciplina, cada vez que lo llaman, él está acudiendo al Ministerio Público que trabaja, que tiene arraigo. Es en realidad, me parece un déjà vu, fíjate, Beto. Me parece estar regresando al 2018, en el que de pronto se montaban grandes escenas alrededor de personas a las que metían presas para investigar, como una condena anticipada, una práctica que está proscrita en realidad por todos los tribunales de defensa de derechos humanos del mundo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, y se supone, pues, que tú metes a la cárcel a alguien que va a cumplir una condena. Tú no metes a alguien a la cárcel para investigarla. Para ver qué hay. Para ver qué hay, para lanzar tu anzuelo y a ver qué pica, ¿no? Eso es una práctica que creíamos que había quedado en el 2018, 2017, 2019, una época lamentable en nuestra patria y que espero no regrese nunca más. Que el Ministerio Público investigue.